Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercándose hacia él, gritó, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ver al Espíritu bajando sobre Jesús desde el cielo como una paloma, Juan reconoció su claro reconocimiento de Jesús como el Mesías, diciendo, He visto y testificado que él es el Hijo de Dios. Jesús recibió el don de Jesús Santo en su batismo. Y cuando el don vino a él en esta experiencia batismán, le llevó muy suavemente en forma de paloma, uno de los pájaros más gentiles. Más tarde, en una ocasión, Jesús hizo una promesa a sus discípulos. Por medio de él, el Padre les enviaría el don de todo el Santo, un consolador, un abogado, un consejero. Los discípulos recibirán el don del Espíritu Santo. Y como Dios dijo Jesús, el Espíritu Santo les permitiría hacer obras aún mayores de las que él había hecho. Luego, en el día de Pentecostés, cuando los seguidores de Jesús se habían reunido en Judacén, el Espíritu Santo se les dio a todos ellos. Y esta vez, el don no vino suavemente, sino en forma de viento poderoso y en forma de fuego. Y a partir de este momento, el Nuevo Testamento se convierte en el libro del Espíritu Santo. Una y otra vez, el Espíritu Santo hace tan diferencia en la vida de esos cristianos del Nuevo Testamento, que parece que están poniendo en el mundo patas arriba. Una y otra vez, el Espíritu Santo puede hacer este tipo de diferencia, en la vida del pueblo cristiano de hoy, en ti y en mí. Una y otra vez, el Espíritu Santo puede empoderarnos para hacer una diferencia en la vida de aquellos que necesitan nuestra presencia solidaria, nuestra compasión, nuestra preocupación, nuestro apoyo material y moral. Podría ser un vecino que está pasando por una experiencia, una terrible experiencia de dolor, o un padre cuyo adolescente acaba de huir de casa, o un amigo que está financieramente atrapado, o un extraño que necesita un toque tirano y curativo. quien quiera que sea, tú puedes llevar el poder de Dios a esa situación, si tú recibes el don de todo el santo. cuando nos reunimos en esta iglesia con un espíritu honesto de oración y acción de gracias, el don de todo el santo se derrama sobre cada uno de nosotros. Aquí se nos ofrece la oportunidad de disfrutar de la calidez del amor de Dios por nosotros. Aquí se nos da la oportunidad de responder y actuar de acuerdo con el impresionante don de todo el santo. Algo maravillosamente vivificando está pasando aquí en esta iglesia y todos somos parte de ella. Estamos tratando de marcar la diferencia transformar las cosas en nuestra iglesia. Miren las banderas a través de crecer vivir y construir juntos. Estamos tratando de sumergirnos en el Espíritu Santo del Señor Jesús quien nos implora que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Hermanos y hermanas necesitamos esta iglesia llena de amor y amistad paz y alegría en lugar de revitalización y recreación algo está pasando en nuestra iglesia. no te lo pierdas a pesar en don de todo santo y compártelo con el mundo. Amén. Amén.